canal cnc cnc canal 22 presenta su programa institucional el director opina alegría estar de nuevo con todos ustedes por cnc jumbo canal 22 después de este receso que hemos hecho de lo que viene siendo las festividades del mes de diciembre y ahora pues ya que estamos en enero y han sucedido pues unos hechos importantes no sólo a nivel local sino también a nivel nacional y obviamente empecemos con lo que está en este momento sucediendo en el país y el tema de la muerte de la senadora piedad córdoba una persona polémica que ha creado polémica quedaron muchas dudas alrededor de ella donde he recordado por todos los computadores de raúl reyes donde a ella la implican a través de un alias teodora de bolívar y como algunos senadores que actualmente están la palestra pública desempeñando cargos importantes y que también fueron mencionados dentro de estos computadores como haber tenido nexos con las faras es indudable que la muerte de la senadora ha creado odios y amores detractores y personas que que defienden lo importante es que nosotros miremos al ser humano los que somos creyentes pues pedir a dios todopoderoso y si fue verdad todo lo que se dijo pues que la tenga en misericordia le perdone sus pecados y sus errores y que la vida continúa para este país donde cada día debemos de esforzarnos para hacer cada día mejor ahora